hola chicas como están pues me encuentro aquí nuevamente en gualdos ya les hemos grabado aquí muchas veces y pues como ustedes saben que a mí me encanta y me gusta pues vine a ver que lo que ya llegó de ropa porque ya vi que ya hay ropita nueva ya la cambiaron así que bueno yo estoy en gualdos de eche garay así que bueno les voy a mostrar un poquito de la ropa que llegó ya es la temporada nueva así que bueno quédense a ver este recorrido bueno yo yo estoy aquí espero que me escuchen yo estoy aquí en el área de ropita y veo que llegó ropa por ejemplo vamos a empezar aquí están blusitas de 29 pesos toda esa nueva temporada la vez pasada que venimos y grabamos no había esto y pues bueno como saben aparte de que vengo a comprar mi chocolate y vine pues voy a aprovechar y les voy a grabar un poquito de lo que pueden encontrar igual los tienen playeras son bastante económicas y son y algo delgaditas son frescas tienen un precio de 30 pesos y hay de diferentes colores tienen este pants ay dios este sí está muy caliente chicas este es un pants pero muy caliente está muy calientito déjenme ver la parte de adentro de abajo tiene resorte si es como de esa tela calientita bien es decir está en 100 pesos y nada más hay azul hay en negro pero si está demasiado caliente hay en rosita el rosita y en negro se ve bonito hay ven llegaron estas que también creo que no las habíamos visto son estas chamarras tienen un costo de 300 pero si está calientita por dentro hoy no ahorita es un calor horrible vean está en color bien es esta padre a ver si la puedo sacar se me fue mi charlan se me fue ay vean está bonita está y trae su gorro se ve bonita y tiene un costo de 300 pesos y llegaron este pantalones en 200 pantalones es tipo así como ay no sé qué material que tela se gasta pantalones de mezclilla en 99 pesos así para que vean mejor ahorita ya están metiendo lo que son camisas para para el regreso a clases mucha playera pantalones estos tienen un costo de 99 pesos la ropa es bastante económica pues ahora sí que como les digo es calidad precio si ustedes compran algo de 99 pesos pues ya saben la calidad que se van a llevar estos son en 149 pesos esas son calientitas vean estos para los chiquillos están bonitos estos son conjuntos pequeñitos en 99 y vean estos son ya de niños vean hay en rojito vean ese se ve así como que como que no sé cómo en 99 pantalones para las niñas en 99 y ya metieron lo que son estas playeritas disney que tienen un precio de 79 pesos más playeritas yo pienso que para andar en la casa pues este tipo de ropa pues sí te puede servir vean estas camisitas ese es un trajecito bueno trae su conjunto es este no sé si sea short o pantalón y trae su camisa en 149 pesos esos que son así este hombro descubierto en 79 y en la parte de acá abajo hay más a ver esas son playeras este sí veo que la calidad es más está un poquito mejor tienen un precio de 90 pesos vean estas en 90 ah vean este es un trajecito creí que venía solo pero no trae su short entonces déjenme ver si la otra trae ah sí trae short ah está súper bien chicas para que anden las criaturas ahí en la casa está bien miren está fresco la tela no está tan delgadita la tela sí sí es pasable sí como les digo siempre les voy a decir cuando la tela está de plano muy delgadita vamos a ver este verde a mi hijo le encanta el color verde y vean trae su short hay en varios tonos hay en gris en rojo pero sí me gustó que tiene su short y las tallas este no alcanzo a ver creo que llegan hasta la 8 y de este lado ah vean estos también son conjuntos estos tienen un precio de 189 pesos y también déjenme ver si trae su short sí trae su short este es de mezclilla ay qué bonito qué bonito está vean y sí la calidad de la tela sí está mejorcita esta sí para que no y de este lado ah vean este es otra este se siente la tela como más de algodoncito este tiene un precio de 70 estas sí son puras playeritas no tiene este shortcito déjenme asegurar sí no tiene short estos ya son como para niños más grandes vean esta la calidad de la tela la siento más delgadita que esta estas dos las sentí mejor que esta y de este lado pues para los que les gusta así como tipo como se llaman tipo polo bueno así con sus botoncitos y y su cuellito están en 70 vean estas para las niñitas y de este lado y de este lado hay más vean vamos a hacernos para acá de este lado están estas así como tipo polo hay en varios colores esta la tela no me gustó tanto la siento delgadita y vámonos y vámonos de este lado ahorita voy a pasar por mi chocolate chicas porque les digo que aquí es donde lo compro porque me sale más barato me sale más barato y de este lado ay vean ya están sacando las maletitas están en 200 pesos y la grande en 700 esta acá hay más pans si están demasiado calientes son colores como pasteles verdecito rosita en 80 pesos y ya están sacando las pantunclas en 149 pesos vean son de así de unicornio en blanco y en rosita y ya están sacando también las almohaditas son almohaditas decorativas en 119 pesos vean pueden hacer también como que el conjunto porque este combina vamos a irnos para allá este tiene un costo de 99 pesos y se puede hacer la combinación así entonces te saldría vamos a cerrar los números 100 pesos y este 80 te saldría un pans completo en 180 pesos bueno está bien para andar en la casa ahí como chimoltrufia haciendo aquí hacer como siento que está bien vean esta es la talla grande vamos a ver que tan grande está porque luego a veces nos engañan luego dicen grande y parece mediana pero no si o sea aquí yo entro y creo que me sobra y bueno ya saben que yo pues soy gordibuena entonces de que entran ustedes si están más delgaditas si si les queda perfecto veo que vienen las tallas bien y si chicas vienen en tonalidades este pastelitos también vienen fuertes como el café vean de este lado todos los tonos y entonces pueden armar su 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 conjunto ustedes así no y ya de este lado vamos a ver que hay creo que esas blusitas ya estaban la vez pasadas esas no se las voy a grabar chicas porque ya estaba la otra vez que venimos lo que veo de nuevo son estos son unos pescadores y en la parte de abajo déjenme ver que trae no estos son de resortito de resort vamos a ver que cuesta dicen 50 pesos talla 42 o sea que también hay tallas para gordibuenas también hay y hay en colores pistache cafecito estos son muy frescos son cómodos esos me gustan y de este lado estos son conjuntos nada más que no sé si es falda si es falda este es conjunto falda con la blusita esta también está fresca pero esta si la veo como que más más para señora y de este lado esta esta faldita ya la habíamos visto esta también nada más que ahora si se ve como que mejor me gusta eh está en 79 me gusta me gusta y pues bueno ya sacaron las chanclas 29 pesos vean les digo que va llegando toda esta es la mercancía nueva los pans muchos los colores están padres colores pasteles están así padres ven ahorita lo van a acomodar porque es mercancía nueva esta es diferente a ver si la vemos ahorita colgada por ahí ah esta está padre vean bueno pues yo ya la jalé se las voy a mostrar vean esta está bonita porque ya como que la combinación de gris con rosita el estampado ya hace que se vea un poquito mejor porque estas si pues son lisas no tienen estampado ni nada pero esta si me gustó más esta igual y pueden hacer la combinación con algún pans que les mostré pueden hacer su combinación déjenme ver cuánto cuesta cuesta 99 99 o sea 100 pesos y vamos a ver la talla esta es una talla extra grande esta de extra grande tiene lo que soy yo de esta yo creo que la veo como una talla mediana a ver déjenme checar bien no sé esta si la veo reducida chicas y esta está bien padre y vamos a ver que de nuevo hay bueno los chones creo que no les he enseñado los chones verdad pero los chones están desde 20 pesos bueno ya que andamos por aquí pues les grabo un poquito a ver ahora si que hay diferentes modelos ya sea de de abuelita tangas estas también ya lo hemos visto lo que es esta parte ya también se los hemos grabado ya tengo un video por ahí así que bueno únicamente me estoy enfocando en lo que es lo nuevo eso también es nuevo no lo habíamos visto ahora trae su fondito vean trae su fondito está bonito y déjenme ver que talla es esta a ver si la veo espérenme mientras les digo que está en 80 pesos ay si aquí está chico numerote y no lo veo ay no que pena pero si está fresquecito está muy cómodo me gustó ese ese también está bonito vean es como la manga abullanada abultada y trae unas pinzitas ahí que hace que se te oculte la pancita este también me gustó 80 ay vean estos también son muy cómodos todo este tipo de ropa es como para andar en la casa así cómodos vean este también aunque no se crean sabiendo armar los outfits pues uno se ve pues así bien bien arregladita y pues bueno chicas pues creo que ya vámonos de este lado porque les recuerdo que nada más les estoy enseñando como que lo nuevo que está llegando de ropita aquí en gualdos vámonos de este lado estoy en gualdos de chegaray vean esas chicas yo me los llevé la vez pasada me llevé uno es delgadito pero está bien cómodo este me gustó es demasiado cómodo y bueno pues creo que ya chicas pues si chicas nada más vine a grabarlas un poquito porque como les digo vengo por mi por mi chocolate y bueno ahí estamos chicas hola y vengo por mi chocolatito que me voy a llevar y pues bueno chicas vamos a ver estas chamarras estas también están en 300 pesos déjenme ver si la parte de adentro tiene calientito no pero es este tipo de tela que también hace que hoy es así sudase pues así están calientitas y hay en negro y nada más de este lado son este son este como se llaman suéteres esas son así como de hombre y tienen un costo de 129 pesos así es chicas así que bueno pues vámonos un poquito para acá y bueno hermosas espero que les haya gustado si ustedes quieren ver más a detalle eso de la ropa interior pues ya tenemos un videito ahí en el canal ahorita les estoy mostrando como que lo más nuevo chicas para que no se aburran de ver como que siempre lo mismo y bueno ustedes este en cualquier waldos de que tengan ustedes en su casa pues pueden encontrar ya esos nuevos productos así que bueno me despido les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video bye bye bye